Música Entonces vamos a decir que los vectores en tres dimensiones pues son vectores que tienen tres componentes una hacia cada uno de los ejes ordenados los ejes ordenados como siempre el eje X, el eje Y y un tercer eje que es el eje Z el eje Z debe seguir la regla de la mano derecha ojo que es la regla de la mano derecha siempre, siempre voy a ir de X hacia Y ¿listo? siempre salgo de X para llegar a Y lo voy a hacer con la mano derecha voy a curvar mis cuatro dedos de mi mano dejando por fuera el dedo pulgar los voy a curvar de esta manera el dedo pulgar lo dejo libre y sigo este giro con los otros cuatro dedos si sigo este giro con los otros cuatro dedos mire, pasando por encima de esa línea ese giro háganlo al pasar por encima de esa línea de esta manera y estiro luego el dedo pulgar el dedo pulgar apuntará hacia allá allá queda el eje Z positivo miren, ahí en esa manera como está la imagen estos cuatro dedos mostrando esta curva o siguiendo esta curva y pasando por encima del eje ¿listo? se estira el dedo pulgar y el dedo pulgar me indica la dirección positiva del eje Z ¿listo? igual, yo puedo cambiar mi sistema de referencia miren el que aparece acá en la mano fíjense que acá este es X este es Y están en el piso hago exactamente lo mismo llevo X hacia Y fíjense sigo esa rotación estaría pasando por encima de este eje y el dedo pulgar me dice ese eje hacia donde es positivo entonces el dedo pulgar apunta hacia arriba quiere decir que Z es positivo hacia arriba miren ¿listo? siempre que vaya a trabajar vectores debo escoger un sistema de referencia y debo seguirlo con respecto a la mano derecha a la ubicación de los ejes ¿listo? si no sigo esta ubicación pues me va a quedar mal voy a quedar con todos los signos al contrario cuando hago un ejercicio y una cosa adicional fíjense que yo solo coloco acá X, Y, Z esas letras se colocan sobre la parte positiva de los ejes sobre el lado positivo de los ejes el lado negativo pues no se colocan letras ¿listo? y normalmente para el lado negativo si vamos a ubicar algo en el lado negativo lo podemos podemos ubicar el eje puede ser punteadamente o en una línea más delgada algo que no nos permite equivocarnos ¿no? por ejemplo esta línea punteada me estaría indicando la parte negativa del eje X ¿no? bueno ahora ese vector está ahí en ese sistema de referencia XYZ ¿listo? ese vector tiene tres componentes mire como se le sacan las componentes desde la punta del vector fíjese bajo verticalmente hasta estrellarme con el plano con el plano ZX en algún punto cortaría este que es el plano ZX ¿listo? y ahí donde se cortan trazo una paralela al eje X trazo una paralela al eje Z y ahí donde estas líneas me están cortando a los ejes ahí hasta ahí van a llegar las componentes del vector A entonces como este vector está en tres dimensiones debe tener tres componentes una sobre X una sobre Y y una sobre Z entonces la primera la componente sobre X fíjese desde el origen o desde la cola del vector hasta donde cortamos al eje X mire esta es la componente AX del vector y es también un vector ¿listo? esta que estaría acá miren es la componente AZ del vector ¿no? estamos sobre el eje Z componente AZ me faltaría la componente en Y bueno la componente de Y es más complicada entonces fíjese ubico la altura de la componente o sea mido esta distancia miren voy a medir esta distancia de acá de la punta del vector hasta el piso ¿listo? y esa distancia la voy a transponer la transpongo de la siguiente manera fíjese esta altura miren esa altura la voy a poner acá también la voy a poner acá miren en la cabeza de AZ ¿y qué figura se me está formando? fíjese bueno y también la voy a poner en el origen mirenla acá y uno ya ve el cubito ahí ¿cierto? ahora uno las puntas ahí fíjense ahí está nuestro cubito nos falta la componente AY ¿cierto? esta que estoy en rojo esta miren es la componente AY de ese vector ¿listo? son las de esa manera saco o construyo las tres componentes del vector pero ahora ojo voy a decir que el vector A es igual A ojo a que es igual el vector A entonces mire este va a ser mi inicio esta es la cola del vector A no y va a ser mi inicio cola del vector A voy a hacer lo siguiente en la cola del vector A mírenlo voy a colocar el vector AX ahí está puesto ¿cierto? pero ahora en la cabeza de AX voy a colocar la cola de AY de la siguiente manera miren aquí si ven en la cabeza de AX la cola ¿de quién? de AY y entonces fíjense estoy haciendo suma de vectores método cabeza cola miren salí de acá el inicio AX en la cabeza de AX la cola de AY ¿quién me falta? AZ ¿cierto? entonces también voy a hacer lo mismo voy a copiar mi vector AZ ¿listo? mírenlo ahí está AZ y lo voy a poner ¿en dónde? en la cola ahí coloqué mi vector AZ y fíjense que llegué a la cabeza ¿de quién? de A por lo tanto ¿qué puedo decir? que vectorialmente A es igual a qué AX más AY más AZ método cabeza cola ¿listo? entonces el vector A es igual al vector AX más el vector AY más el vector AZ ¿listo? siempre tengas lo presente la suma de las tres componentes me dan todo el vector A en 3D pero para muchos ejercicios por ejemplo para hacer suma de vectores para trabajar todos los vectores en 3D no es conveniente trabajar con los vectores AX AY y AZ sino con sus magnitudes que es la magnitud que es la magnitud de AX es lo que mide AX ¿cierto? la longitud de AX la magnitud de AY lo que mide AY AZ la longitud de AZ ¿cierto? pero voy a trabajar aquí tres vectorcitos que me van a ayudar y me van a ser muy útiles en mi trabajo ¿listo? se llaman los vectores unitarios entonces miren este verde se llama el vector unitario I se llama el I siempre va para el eje X positivo el J siempre va a buscar al eje Y positivo siempre siempre el J y el K siempre va a buscar a Z positivo si todos los ejes acá entre ellos forman 90 grados aquí hay 90 grados entre el eje X y el eje Y hay 90 grados entre el eje fíjese este y este que sería entre el eje Y y el eje Z y hay 90 grados aquí en el piso miren habría 90 grados ahí en el piso que sería entre el eje X y el eje Z de eje a eje hay 90 grados entre todos los ejes bueno a partir de lo que les expliqué este vector I este vector J y este vector K es posible expresar AX no como vector sino tomar la longitud y multiplicarla por el vector unitario I recuerden ojo I J y K se llaman vectores unitarios y se llaman vectores unitarios hacen referencia a 1 porque la magnitud de I lo largo de I es igual a lo largo de J es igual al módulo o a la longitud o a lo largo del vector de K todos valen 1 entonces como este vector vale 1 yo puedo hacer crecer este vector I y que se vuelva igual de largo a X como recuerde que existe la operación escalar vector entonces si yo multiplico I por el escalar adecuado hago que el crezca y quede así de largo como ese vector verde ese vector verde pues es igual de largo a X y lleva la misma dirección eso quiere decir que para mayor comodidad en el trabajo el vector A lo voy a expresar como la magnitud de AX fíjese la magnitud de AX multiplicado por el vector unitario I o sea esto miren esto es esto mismo estoy diciendo el vector rojo es el mismo vector verde pero en función del unitario ¿listo? vamos a ver que es más conveniente trabajar así más aquí magnitud de AY por el vector unitario J magnitud de AZ por el vector unitario K y así vamos a expresar un vector en 3D de esta manera se dice que el vector está expresado en términos de vectores unitarios cartesianos ¿listo? para finalizar todo vector en 3D lo orientan tres ángulos en dos de un solo ángulo el ángulo desde el eje X positivo hasta el vector en 3D se necesita de tres ángulos uno la medida desde el eje X al vector que se llama alfa otro la medida desde el eje Y hasta el vector que se llama beta y el último la medida del eje Z al vector que se llama gamma alfa beta y gamma se llaman los ángulos directores del vector estos tres ángulos directores van a tener valores entre 0 y 180 ¿listo? y estos ángulos me dicen en qué octante porque aquí no son cuadrantes sino que si usted mira ahí puedo formar ocho cajas ¿listo? esta este es el primer octante ¿no? donde todo es positivo mire X positivo Y positivo Z positivo todas las tres componentes son positivas pero yo me puedo trasladar a la caja de atrás me puedo trasladar bueno hay cuatro cajas arriba podría formar cuatro cajas abajo ¿listo? y alfa beta gamma me dan la orientación del vector